Víctor, tus impresiones de este partido de hoy, donde va Meso, se impuso a San Carlos. Nada, gracias a Dios por la victoria. Un excelente partido de principio a fin. Creo que fue un buen partido. Entiendo de que ya nos hemos conocido un poquito más al grupo. Ya llevamos por lo menos unas 5 o 6, ser práctica más o menos. Ahora con la integración de Edu a Santana, yo creo que nos vemos un poquito mejor. Se trata de eso, de seguir mejorando, de seguir aprendiendo todos los días del grupo y conociendo los jugadores que tenemos para seguir sumando victorias. ¿Qué cosas cambiaron en Víctor Liss, que se vio mejor que en el primer encuentro? Ese soy yo. Ese soy yo. En mí no ha cambiado nada. Yo gané el partido. No entiendo qué era lo que los fanáticos querían. Aquí se trata de eso, de ganar. No se anda buscando nadie individual. Hoy en la noche de hoy me cayeron los ganatos, pero lo importante de todo fue que sacamos la victoria. Así yo anoté dos puntos. El enfoque mío es que mi equipo gane, que mis jugadores jueguen bien, que esos jugadores que vienen de la banca se puedan jugar así con ese desenvolvimiento que tienen, esa confianza. Eso para mí ya es hacer trabajo. La responsabilidad que tiene Víctor Liss para hacer que Bameso esté mostrando esa competitividad en cancha. La responsabilidad la tenemos todos. Somos un equipo. Hablo todos los días con ellos. Somos un equipo que somos subestimados porque los últimos años no hemos podido clasificar. Este es un nuevo año. Un grupo que tiene mucha hambre de ganar, de clasificar, de demostrar el talento que tiene, el talento joven. Y la experiencia mía, la experiencia de Duda Santana ahora, creo que es de muy buena ayuda para ellos, ya que nos mantenemos hablando con el grupo, nos mantenemos dándole confianza. Ya tú ves que cuando entran a jugar, tú lo ves con esa confianza. Pueden tirar. Tienen la confianza para hacer la cosa dentro de la cancha, porque nosotros hablamos con ellos y les damos esa confianza para que jueguen.